Cristóbal Colón era un niño muy aventurero. Quería ser un marinero cuando fuera grande. Nació y creció en Génova. Cuando era un adulto se fue a Portugal. Se casó y tuvo un hijo. Joan, es hora de dormir. Buenas noches. Buenas noches. Cristóbal creía que la tierra era redonda y pensaba que podía llegar a la India por barco por el oeste. Entonces decidió ir al rey para preguntar si le podía dar dinero y barcos para ir a la India. ¿Para qué vienes a verme? Por favor, suelteza. Estoy seguro que la tierra es redonda y que se puede llegar a la India con barco por el oeste. Me darías el dinero y los barcos para hacer el viaje. Cualquiera, la tierra es plana. No voy a gastar mi dinero en esa tontería. Está bien. Adiós. Bienvenido, Cristóbal. Por favor, suelteza. Estoy seguro que la tierra es redonda y que se puede llegar a la India con barcos. ¿Me darías el dinero y los barcos para hacer el viaje? En este momento estamos en guerra. Pero cuando la guerra termina, hablamos. Vale. Después de seis años, la guerra terminó y Cristóbal fue a los reyes otra vez. Esta vez lo escucharon y le dieron tres barcos y dinero. Los barcos se llamaban La Pinta, La Niña y La Santa María. Cristóbal y su tripulación partieron al 6 de septiembre de 1492. Martín Alonso Pinson ayudó a Cristóbal Colón para convencer a los marineros de ser parte del viaje, ya que ellos creían que era una misión muy peligrosa. El 7 de octubre abandonaron la ruta del Paralelo 24, que los habría llevado a Florida. Y en cambio, fueron al sudoeste hacia las Bahamas. Ya habían estado en el barco por más de un mes y los marineros no estaban felices. Todavía no hemos llegado, así que te tiraremos al agua. ¡Sí, sí, al agua! Son nueve tres días y si no llegamos, me tiramos al agua. ¡Piérdame, píérdame, píérdame, píérdame! Cristóbal no sabía que no era la India, sino América. Durante un mes navegaron por las Antillas, llegaron a Cuba y a la isla de Haití. ¡Ahí conocieron a los nativos de la región! Quienes les dijeron que las riquezas y el oro se encontraban en Sigao. Esto confundió a Colón con Sikangon, Japón. Lo que les reforzó la idea de que estaba en el asiento. ¡Puera! 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 ¡Puera!